Y vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de humor, vamos a hablar de actuación y vamos a recibir a una gran actriz que todos admiramos y disfrutamos. Está haciendo Animal Humano, se vienen nuevas cosas, también en teatro, para charlar y para disfrutar de la presencia en los estudios de IP Noticias de Jorgelina Ruzzi. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer. Un placer recibirte. Estás haciendo Animal Humano en El Astros y con un personaje de esos tuyos tan maravillosos que creo que está basado en hechos reales. Está basado en hechos reales, sí, sí. Viene de la historia de Cacace, el director. Sí, es una historia real que sucedió en Lanús, de una mujer que tuvo un inconveniente con un perro y esa fue como la inspiración. Nosotros la hicimos con Guille, ahora 20 años en Alrojas, era muy cortita y el año pasado Andrea nos convoca para su teatro y él me dice si hacíamos esa, pero había que actualizarla. En 20 años aparecieron las redes, yo me hice vegetariana y bueno, y un poco la obra, manteniendo la estructura de la historia verídica, cuenta un poco eso, ¿no? Vamos a espiar a una mujer que se cree falsamente acompañada por las redes sociales como nos pasa a casi todos de nosotros y no sabía hablar. Estaba muy seria hablando. Y bueno, a mí lo que me encanta de Animal Humano, más allá de lo que se cuenta, a mí me gusta mucho en el humor poner mi ideología y mi pensamiento, por eso también me gusta escribir, hablábamos un poco antes de empezar el programa de eso, del humor, con qué objetivo más allá de divertirse, para mí también el humor forma idea y acá lo que sucede es que teatralmente el personaje te lleva del drama a la risa, de un segundo al otro. Exacto. Con ese talento tan único que vos tenés para que uno se ría y después diga pero me estoy riendo de esto realmente, ¿no? Sí. Permanentemente. Esas criaturas que vos creás, Jorgelina, yo siempre pienso en que sos una gran heredera del mundo Nini Marshall, ¿no? Lo cual es decir la mejor de la historia argentina. Y que este personaje también dialoga sobre muchos temas que son de discusión hoy. Después vamos a las redes sociales, pero también habla del tema del lugar, por eso el título, ¿no? Del animal, de qué vínculo tenemos con qué animales comemos, qué animales no. Y también en definitiva sobre lo que hacemos sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué planeta nos estamos comiendo, no? Nos estamos comiendo al único planeta que sabemos que es habitable, que es la Tierra. Y bueno, un poco poder cuestionar algo del sistema, ¿no? Cuestionar, por lo menos pensar que estoy comiendo y por qué lo como es importante. Aunque sea hacerse la pregunta, porque la obra no juzga, la obra se hace la pregunta sobre por qué, ¿no? ¿Por qué a los perros los tenemos como hijos y no tenemos ningún remordimiento en comer jamón? Entonces, ¿cómo nos educan si el jamón es un animal o es solo jamón? ¿Por qué cosificamos, no? Más allá de la industria ganadera, que es lo que está arrasando junto con la industria de la moda, todo lo que es el consumo, bueno, somos... Es más, en este momento nos están tratando solo como consumidores en nuestro país, ¿no? ¿Por qué somos solo consumidores y no somos animales humanos, no? Que somos del reino animal. Y sujetos de derechos nosotros y muchas veces también los animales como sujetos de derechos, que es un tema que se debate y que tiene mucha reticencia, como decís. Ahora, pienso que en épocas muy, ¿cómo definirlas en un solo adjetivo? Muy corrosivas, muy extrañas, el humor es ese antídoto como una pequeña daga, ¿no? ¿Vos sentís que hay ese poder especialmente en tiempos como los que vivimos? Bueno, a mí me parece que sí, mundialmente, y que los argentinos también canalizamos mucho por el humor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí como actriz me llena el alma cuando haces una función y la gente se ríe y conectás con el público que por ahí te conoce de la pantalla o de otro lugar y conectás con esa persona que, bueno, hace empatía con lo que estás contando, por lo menos desde el lado del humor, en este momento, que lo que creo que está faltando mucho es empatía con el otro, ¿no? Claro. Un poco lo que hacen las redes es ponernos en un lugar narcisista, en un lugar muy individualista. Antes se veía una novela de a grupos, familiares o con amigos, ahora es, cada uno lo ve a su horario, estamos más individualistas, ¿no? Sí, y eso tiene un impacto además muy grande, que uno a veces no llega a vislumbrar hasta qué punto el individualismo nos, bueno, nos corta y nos coarta el sentido de comunidad, ¿no? Sí, y somos en comunidad. Somos eso. Eso es lo que pasa, ¿no? Somos en comunidad, somos cultura, somos identidad, entonces si empezamos a licuar todo eso, ¿quiénes somos? Y si no sabés quién sos, es más fácil que te manipulen, ¿no? Como lo que nos está sucediendo ahora con las redes, con los medios, bueno. Sí, importante, ¿no? Porque a veces, muchas veces los artistas que, como bien dice Mirta Legrán, a veces se le tiene mucho rencor, ¿no? Desde las usinas del poder, son también los artistas los que, por su propia profesión, que es colectiva, ¿no? El teatro es un hecho, digo el teatro, porque estamos hablando del teatro, colectivo, maravilloso, si no hay alguien que le ponga una luz fantástica, o un vuestuario, o una música, o no dirija, Jorge Lina Luzi no va a brillar como brilla. Y hay una cosa de esa concientización desde la base que tienen los artistas, que muchas veces creo que también es un llamado a atención en este tiempo, es como un contramensaje el tiempo que vivimos. ¿Lo vivís así también? Lo que pasa es que yo hace bastante tiempo que entendí que el éxito es solo en equipo. Por más que este es un unipersonal, el equipo es grande. Está la productora, el director, el asistente, como que hay algo que siempre es en equipo. La selección nacional ganó en equipo, digamos, ¿no? Sí, claro. Y solo en equipo y en unión llegas al éxito. Yo creo que esta cosa de sembrar cada vez más el individualismo no es casual. A uno solo lo pueden quebrar, a muchos es un poquito más difícil. Y nosotros tenemos una comunidad cultural y una industria cultural que está basada en la identidad cultural que tenemos, ¿no? Sí. Vos ves actuar un actor en una serie española y te das cuenta que es argentino, ¿no? Un actor argentino. Como que hay algo, hasta de la manera de hablar, que tiene que ver con nuestra identidad y, bueno, y hay que bancarla, ¿no? Hay que bancarla. Sí, de hecho, en relación a esto que decís de los actores argentinos, me contaba, no sé si era Rubén Schumacher, que estuvo trabajando en España, que el actor argentino está muy considerado respecto de, por ejemplo, la naturalidad que tiene. Y es esa naturalidad también que se va construyendo. Yo siempre que te veo en diferentes personajes, ahora vamos a recorrer algunos, pienso en que vos evocás personajes de un tiempo que, sin embargo, aunque hoy no los encuentre por la calle, los identifica rápidamente. Personajes que también son una manera de homenaje a un tiempo, en tu caso. Mirá, en el caso de Animal Humano, yo creo que, claro. Pero pienso en Nelly, por ejemplo, hablábamos también antes de grabar, que es un personaje de una señora grande. Es Jackie, Jackie Guzmán. Es Jackie, perdón, Jackie Guzmán, que es un personaje mayor, un personaje que además tiene una ideología muy corrosiva, muy, bueno, horrible para mi gusto, pero que también desde ahí, ¿no? Sí. Se juega mucho de una mirada. Jackie surgió en pandemia, a mí me había pegado como a todos, ¿no? ¿Qué pasa si yo no trabajo de actriz o si no soy actriz, quién soy, ¿no? Un poco hablando de la identidad. Claro. Y bueno, y esta ausencia del público y esta cosa de no saber cuándo vas a volver a trabajar, me identificó en una lectura que me convocaron para leer unos poemas. Yo tuve la suerte de trabajar con Norma Pons y entonces Jackie tiene algo de la manera de Norma. Norma contaba las cosas de una manera alucinante. Entonces es como una especie de homenaje a las actrices que ya no trabajan. Y de chicas me gustaba mucho el mundo de las viejas. Mi mamá es peluquera, entonces venía mucha mujer a casa diferente. Son personajes inspiradores para mí la vejez, digamos, ¿no? Que me da cierta impunidad para hacer humor. Sí. Volviendo a Animal Humano, pensaba que esto que marcás vos de las redes también es un tema sobre el cual muchas veces no logramos distanciarnos, ¿no? Y para alguien tan popular como vos, con tanto éxito, con tanta masividad, me imagino que las redes deben ser como una reiteración del espejismo del mismo éxito, ¿no? Que a veces a muchos artistas, lamentablemente, los puede confundir, ¿no es cierto? Digo, ¿cuesta ese vínculo con el éxito? ¿Y cómo intervienen las redes en tu experiencia? Bueno, yo creo que las redes, la única que manejo que es Instagram, sí tiene algo narcisista y tiene algo exitista. No hay un paisaje que no sea una foto de un éxito, porque es esa gente que con poco dinero y en un vuelo que ellos te van a decir cómo sacan, llegó hasta ahí. O sea, ellos son mucho mejores que vos un goma que no sabés ni sacar el pasaje ni juntás plata para el pasaje. Hay algo del éxito por ahí, frustración también. A mí me pasa que a veces reposteo cosas que tiene que ver con hacer ver la obra, yo qué sé, pero también es un poco autobombo. El Instagram para mí es un lugar un poco narcisista y de frustración también. También me cuesta el tema del canje, sacarme las fotos, me cuesta entender algunas cosas, pero sí sé que soy consumidora de red. Entonces, me parece que estar en las redes tiene algo que ver con estar atrapado en un sistema que ya estamos todos, ¿no? Como que es muy difícil salir y está fuera de control también, ¿no? Sí, y esto es como un contrauniverso con el teatro, ¿no? El teatro es un lugar donde, por suerte, no hay mediación, ¿no? Exacto. Es de lo poco artesanal. Como pasa un poco con la radio, por más que intervienen algunas tecnologías, a diferencia de la tele y el cine, ¿no? El teatro tiene esa inmediatez. Y quería preguntarte qué significa para vos, qué te genera vos, qué herramienta crees que es el teatro para una actriz. Bueno, en mi caso particular, a mí el teatro me da la posibilidad de trabajar siempre en el teatro, porque desde chica y cuando empecé a ser actriz, el tema de la autogestión, que yo siempre subrayo, que para mí es muy valorable, ¿no? Por más que labures en una farmacia, tener tu tiempo para poder crear tu espectáculo, hacerlo, moverlo, por más que es muy difícil también, ¿no? No es que hay. Pero yo me siento como en casa, ¿no? En el escenario. A mí el escenario me da el lugar de juego, hay algo que tiene que ver con lo mágico que me sucede, que siento un vínculo fuerte con el público, con el presente, ¿no? Estar en el presente, arriba del escenario. Y es un lugar que acá podemos hacer teatro. Entonces, es accesible, claro, es fiel. Sí, efectivamente. Y además también hay quienes definen al teatro como un templo de pensamiento. Digo, vos desde el humor también haces pensar. No hay un humor, digamos, alguien diría, no es un entretenimiento y nada más, ¿no es cierto? Hay una mirada del mundo que también me imagino que debe tener una devolución por parte del público a lo que vos planteas. Por ejemplo, el animal humano, que no es solamente un divertimento, lo cual siempre es valioso, sino que hay un pensamiento y un mensaje para que el público se lleve. ¿Hay una vuelta ahí que te sigue construyendo de parte de lo que te cuenta el público? Sí, sí, el espectáculo tiene distintas capas. Hay gente que solo te dice me cagué de risa, que para mí eso no es como, digo, qué bueno, pero hay otras capas también, ¿no? Hay gente que te dice me angustié, otros que quedan movilizados. Y bueno, y pararse, par tener tu público en un unipersonal, ¿no? Sí. Eso sí me hace seguir aprendiendo cómo bancármela, yo cuando subo al escenario estoy muy nerviosa, que me olvido de la letra, en el uni y en otros lugares me relajo un poco más. Ah, ok, claro, porque ahí no tenés compañero, ¿no? No tengo compañero. Bueno, donde sí tuviste, quiero que hagamos una pequeña referencia porque te pudimos ver también ahí, fue en ese fenómeno, esa maquinaria que es casados con hijos, que fue obviamente un furor, ¿no? ¿Cómo es entrar en esa dinámica donde es como de pronto entrar en esas grandes comedias donde todo está funcionando y encontraste un lugar fantástico para tu personaje? ¿Cómo viviste eso que es tan de la comedia de remates, de ritmo, bien clásica, no? A mí me encanta eso. Sí, claro. También lo viví en Mar del Plata, con El Beso, que había un lugar de remate, de humor, de popularidad, que también tenía casados con hijos, ¿no? Estar frente a tanta cantidad de gente y estar haciendo un programa con tanta identidad para los argentinos, como es casados con hijos, había como una conexión popular que a mí lo popular me encanta, ¿no? Sí, claro. Como actriz me gusta ir por todos los lugares, me gusta la libertad de poder agregar letra, agregar chistes y sí... ¿Sorprender al compañero? ¿Sorprender? Eso me encanta. Bueno, ahí en El Beso todo el tiempo la quería hacer reír a Mercedes Funes y había un momento que sí, nos reíamos y nos pillábamos de risa y nos tenían que esperar. Y además el público le gusta cuando el actor se tienta, ¿no? Sí, de verdad. Como hay algo que se genera una... Claro, está bueno. Porque en el escenario está el juego que haces, ficticio de la obra, el juego que tenés con el público y con tu compañero. Claro. Que por ahí te estás diciendo, no sé, me requemen la playa y no sé. Sí, sí. Pero sí, a mí me gusta explorar. A mí, yo me considero una actriz profunda también, ¿no? Sí. Y todo lo que es humor oscuro y a mí me gusta ir por esas profundidades. Total. Y se viene ahora Felicidades. Queremos contar, ¿no? Que vas a estar junto a Adrián Suárez, Griselda, Siciliani, bueno, un gran elenco, Benjamín, Vicunia también. Peto Menagem. Peto Menagem, es un elencazo. Elencazo. ¿Qué nos podés adelantar sobre la obra que se viene? Mirá, ahora estamos ensayando muy intensamente. Me imagino que una comedia, porque ya por lo que leí la trama, curiosamente, una cosa que nunca hubiéramos imaginado, Suárez y Siciliani hacen de pareja. Nunca uno los hubiera imaginado, ¿no? Sí, sí, sí. No, es alucinante, la obra es muy divertida, la dirige Veronese, la escribió Pensotti, que también hace la puesta en escena, que son dos figuras también del teatro alternativo y del teatro un poco menos comercial, que acá, bueno, es un teatro comercial, pero que se fusionan las dos cosas, ¿no? Y es muy divertida y no puedo adelantar mucho, pero sí, es una comedia lisa y llana y nos divertimos ensayando y bueno, tiene que ver mucho con esto de lo popular, ¿no? Con poder brindarle al público una comedia redonda. Y pensando en unipersonales o en esos personajes a veces muy icónicos, ¿hay proyectos autogestivos de deseos todavía no realizados por tu parte que estés pensando quiero hacer esto el día de mañana? Sí, sí, tengo. ¿Puedes saber alguno? Bueno, tengo compañeros que quiero repetir, que quiero repetir en una estructura más alternativa como Animal Humano, como Luciano Castro, Mercedes Funes, como sí, hay algo de Gloria. Carrá. Claro, Gloria Carrá, que estábamos como con un proyecto desde la dirección, pero sí, sí, a mí me gusta mucho la cocina del teatro. Claro, claro, el proceso, que es una maravilla. Y el unipersonal que siempre te da la libertad de hacerlo cuando querés. Bueno, vamos a decir, hablando de unipersonal, que hoy domingo a las 9 de la noche en El Astros quedan tres funciones, incluyendo la de hoy, para verla a Jorgelina Aruzzi allí en El Astros, en Corrientes al 800, si la memoria no me traiciona, y dirigida por Cacache pasa siempre, la memoria traiciona, ustedes los actores lo saben. Un placer enorme haberte recibido. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.